La vaca La vaca La vaca Las vacas de mi lado Les partan moscas con el trabo Pero se han puesto unos sabores para no escuchar el bacalao Pero los sabores cuando pasan, cuando pasan por su lado El rebaño está de mala leche, solo damos requesos Aquí las vacas no se ríen, no, aquí no se ríen ni Dios Aquí las vacas no ríen, no, aquí no se ríen ni Dios